La pesca es una pasión y nosotros lo sabemos, por eso te brindamos lo mejor. Tito Pesca, 023 55 15 44 58 62, General Pinto. Sí, la verdad que es muy lamentable todo lo que pasó, veníamos laburando muy muy bien para ser una de las tres mejores lagunas de la provincia de Buenos Aires o del país y bueno, tuvimos la mala suerte del martes cuando salimos a pescar de encontrarnos con una mortandada muy importante de pejerreyes. La causa natural, aparentemente o está confirmado que es así. Sí, sí, causa natural, ya veníamos al límite con el tema de nivel de agua, altas temperaturas, poco viento, la luna grande también que tampoco ayudó, todas las contras y bueno, el lunes ya se vio el pescado del pejerrey arriba boqueando, salían los pescadores y nos hacían muchísimo pescado boqueando arriba. Cuando entramos a pescar el día martes nos encontramos con un tendal, una alfombra blanca de pejerreyes, muy lamentable todo, la verdad muy lamentable porque era la pesca de toda la temporada y bueno, vamos a seguir ahora, vamos a esperar que llueva, que baje un poco la temperatura, vamos a esperar que se limpie bien y vamos a esperar el día ideal para salir a probar y va a ver qué resultados tenemos, de qué población quedó en la laguna. No está perdida la temporada de ninguna manera. No, no, calculamos que no está perdida la temporada, no sabemos bien cuánto se murió, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a probar. Todo indicaba o todo indica que va a ser un invierno muy interesante para la pesca del pejerrey, independientemente de esta situación que en alguna otra oportunidad se han dado y en otras lagunas de la zona también se ha dado. Sí, 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 la verdad que esperábamos una temporada muy buena, muy buena, venía pintando muy bien todo. ¿Cuánto influye en esta cuestión, digo, el escape de agua, la obra de comportas que está funcionando a medias porque ha habido una intervención artesanal, si se quiere, en otra oportunidad, pero que se aguarda la finalización de la obra? Claro, estamos aguardando ahora que se finalice una vez por toda el tema de las comportas porque la laguna ya estaba en su nivel, abajo del nivel que tenía que estar y bueno, había gente que la iba a abrir y iba a meter mano y ahí nos bajó 30, 40 centímetros la laguna y eso fue letal para el tema que nos pasó. El gran desafío, como decimos siempre, que se considere lo que es un gran pulmón económico a partir del atractivo deportivo y turístico que significa la salada. Claro, claro, le da mucho movimiento al pueblo, las estaciones de servicio, los hospedajes, los filetean pescado, a las panaderías, a las carnicerías, mueven muchísimo, es un miniturismo muy importante para el pueblo de Granada. Bueno, se estaba recuperando en ese sentido, recuperando el esplendor que tuvo años atrás. Sí, sí, este año pintaba para que sea muy bueno para todo el pueblo. Bueno, resta ahora esperar qué y cuánto para saber el daño real que esto ha causado. Y bueno, igualmente nosotros nos comunicamos con Berazain, que es el, por intermedio de la municipalidad, que es el biólogo de la estación hidrobiológica de Chascomú y nos dijo que más adelante van a venir a hacer un estudio de población ellos, pero no obstante nosotros las vamos a ir a probar cuando se estén todas las condiciones dadas. El Rincón de Elías. Muebles a medida. Fabricados y diseñados en General Pinto para todo el país. Muebles a la ciudad. 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 Muebles a